Cuando la Fiscalía solicita prisión preventiva para Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, tenemos los detalles con Julio Cisneros. Adelante, Julio, te escuchamos. Gracias, Tatiana Alemán. Buenas noches. Efectivamente, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, a propósito de la investigación preparatoria que afronta por el apoyo económico por parte de Odebrecht y OAS a la campaña por el no a su revocatoria como burgo maestre capitalina. El pedido ha sido planteado por el fiscal Carlos Puma del equipo especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lavallato solicitando al Poder Judicial que se varíe el mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país que pesa sobre Susana Villarán y se le imponga prisión preventiva por 36 meses en esta investigación preparatoria que afronta por los asuntos de delitos de lavado de activos, cohecho y negociación incompatible en perjuicio del Estado peruano. Este requerimiento de la Fiscalía va a ser remitido al despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien deberá convocar en primer término a una audiencia pública para evaluar el requerimiento fiscal, escuchar a los abogados de Susana Villarán e incluso a la misma ex burgo maestra capitalina para adoptar una decisión final al respecto. La decisión adoptada por la Fiscalía de requerir prisión preventiva para Susana Villarán obedece, entre otras pruebas, a las recientes declaraciones que recogió el equipo especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lavallato en Brasil, sobre todo los testimonios de Jorge Simóez Barata, el representante de Odebrecht en el Perú y de otros ex representantes de esta Constitución brasileña por el caso Odebrecht. Adelante, Tatiana, compañeros, con ustedes en Estudios Centrales. Gracias, Julio, por los detalles de esta noticia que, por supuesto, iremos ampliando lo que viene de nuestra programación. ¡Gracias!